en la rellina de un día para el otro te puede cambiar totalmente el panorama de pesca es muy variable el Alto Paraná pero siempre siempre te da un regalo es impresionante la calidad de pescado que hay en ese lugar puede ser el pescado de tu vida tuvimos la suerte de ver un yacaré tomando sol en una costa a la cual nos empezamos a rimar con la lancha y el yacaré nunca se fue llegamos a tenerlo a un metro nuestro hasta que recién ahí se movió y se tiró al agua tranquilo era gigante una belleza la verdad un espectáculo y no entendíamos por qué se movía pescado solo en una parte del río y cuando empezamos a observar era porque estaban cayendo de los árboles un montón de frutos y flores miramos hacia arriba y estaba lleno de monos comiendo sobre la costa una experiencia espectacular lo lindo de la pesca es eso que no sabes cuándo te va a pasar y ese día fue a última hora en el último momento del día ya casi derrotados por completo y al final del día fue una explosión de felicidad unos abrazos por haber podido sacar ese hermoso trofeo que sacó González fue un momento de mucha euforia muy lindo y bueno son las cosas que te da la pesca la tenés que vivir para poder entender ese momento que te corre por la sangre de que tu compañero el último momento de un día malo de pesca haya podido sacar esa bestia la rellena siempre garpa son experiencias inolvidables nunca me olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!